Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todos bien? ¿La semana bien? ¿Los estudios bien? ¿El trabajo bien? Espero que sí. Bienvenidos un día más a nuestra conexión de la aventura española. Ya sabéis, yo soy Jaume, soy profesor de la aventura española y hoy es un día festivo aquí en España. Tenemos siesta. El 12 de octubre es el Día de la Hispanidad o el Día Nacional de España. Entonces hoy, evidentemente, la conexión de hoy va sobre cultura española, sobre fiestas españolas y sobre un poco de historia española también. Estoy seguro que todos vosotros en el país en el que estéis también tenéis un día de fiesta nacional de vuestro país. Quiero saber y que compartáis con todos cuándo es, qué día es y cómo se celebra. ¿Qué hacéis en el Día Nacional de vuestro país? ¿Hay desfiles por la calle? ¿Hay fuegos artificiales? ¿Hay fiesta? ¿No hay fiesta? ¿Trabajáis? ¿No trabajáis? Hola, Bill, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un fiel seguidor de nuestras conexiones. Bienvenido aquí a nuestra conexión. Cuéntanos, Bill, cuál es tu fiesta nacional y cuándo es el Día de tu fiesta nacional y qué haces para celebrarlo. Os cuento de lo que yo sé de España, del 12 de octubre, de la fiesta de la hispanidad. Como os decía, es el Día de la fiesta nacional y seguramente os preguntáis qué se celebra el 12 de octubre. Pues se celebra que Cristóbal Colón llegó a América el 12 de octubre de 1492. Y se celebra que el Imperio Español en ese momento empezó a expandirse y a tener una proyección fuera de Europa. ¿Vale? Hola, tenemos más gente por aquí. Siam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? También cuéntanos tu experiencia como fiesta nacional, cómo participas en la fiesta nacional de tu país para ver las diferencias entre diferentes países y las cosas que son iguales de celebrar. ¿Vale? Más cosas del 12 de octubre. ¿Desde cuándo se celebra? Pues la primera vez que hay documentos que dicen que se celebra un Día Nacional de España es en 1935. Ya hace unos cuantos añitos que viene la fiesta nacional. Muchas gracias, Elena. Felicitaciones, nos dice. Pues muchísimas gracias. Sí, sí. Hoy en Madrid, aquí donde estoy yo, se estaba celebrando. ¿Y cómo se celebra? Seguramente os estáis preguntando. Pues normalmente con fiesta, no vamos a trabajar, no vamos a estudiar. Y con un desfile militar. Un desfile militar que es en Madrid, en el que hay las diferentes fuerzas armadas, los diferentes grupos militares. También está el rey, el presidente del gobierno y todas las personalidades importantes del gobierno, del Congreso y del Senado. Jake, hola. Diga hola a Carlos por yo. Hola, Carlos. Ya está. Mira qué bien. Fantástico. Tus deseos son órdenes para mí, Jake. Bueno, sigo contándoos. Como os decía, el desfile militar. Y es un día en que, además de la fiesta nacional, hay una doble celebración. Porque el 12 de octubre también es la fiesta del Pilar. La Virgen del Pilar es una virgen que está en Zaragoza, que es muy famosa, muy importante en España. Y hoy es el día más importante de las fiestas de Zaragoza. Hay fiestas, hay conciertos, hay música, hay desfiles por la calle, hay actividades para niños, hay de todo. Gracias, Bill, también por las felicidades. Hola, Nino. También hola a ti, Nino González. Genial. Bienvenido a nuestra conexión. Y no contando, ¿eh? ¿Cuándo es el día nacional de vuestros países? Que quiero saberlo. Pues, básicamente, esta es la información de la fiesta nacional de España. ¿Vale? Hoy se ha hecho aquí en Madrid. El desfile era más o menos por el Paseo del Prado, si conocéis, hasta Cibeles y luego subía hasta Colón. Y la verdad es que ha sido un desfile un poco pasado por agua. Porque ha llovido todo el día, pero todo el día. Desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, casi. Y la gente que ha ido el desfile ha tenido que ir con el paraguas para protegerse de la lluvia. Nada más. Un poquito más de información de España y de su día nacional, de su fiesta nacional. Hola, Nadia. ¿Qué tal? Qué bien. Un montón de gente que me saluda hoy. Me encanta. Noto que hay actividad hoy en la conexión. Pues, eso. Deciros, como siempre, que si queréis estar al día de nuestras notificaciones y saber cuándo nos conectamos, le dais a follow, a seguir. Que tenemos una página web, laemadrid.com, en que podéis dejar todos vuestros comentarios. Podéis buscarlo. información y podéis mirar nuestro blog, que también hay información interesante, como esta que decimos aquí. Y, si después de la conexión tenéis comentarios, queréis decir cosas sobre español, sobre España, sobre vuestra fiesta nacional, escribís y así lo podemos compartir juntos. ¿Vale? Nos vemos el lunes. Sabéis que el lunes nos vemos en On Español, que es nuestras clases virtuales de español. Clases que puedes conectarte desde cualquier lugar del mundo y tener una clase con un profesor nativo adaptados a tus necesidades. Y los miércoles nos vemos aquí, en el Facebook de la aventura española. Mira, muy bien. Antes de terminar, Aref. Muy bien. El día nacional de Siria es el 17 de abril. Muy bien. Perfecto, Aref. Pues muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros. Y nada, un beso a todos, un abrazo. Ya sabéis, sed muy felices, practicad mucho español, hablad mucho español y nos vemos el lunes y el miércoles de la próxima semana. Un abrazo. Hasta luego.